¿Conocer una receta práctica, rápida, económica, riquísima y hoy no es la excepción? Claro que sí, vamos a hacer, tomen tiempo, tómenos tiempo, vamos a hacer un pastel de tres minutos y lo vamos a decorar con una crema de nata y un poquito de topping, si quieren y si no le podemos poner chocolate o lo que ustedes gusten, pero no pierdan tiempo, no pierdan el tiempo para ver los ingredientes, estaba pensando en otra cosa. Muy bien, aquí tenemos un molde para integrar todos los ingredientes, vamos a empezar con los polvos. Muy importante, este molde es para microondas, pero igual pueden usar un refractario que les alcance, que aguante el tiempo dentro del microondas. Tiene que ser un molde especial para microondas. Para microondas, ¿qué vamos a poner? Primero los ingredientes secos, que es harina, si quieres vamos poniéndole aquí con una cucharita, una cucharita, bajando todo. Algo bien importante, los ingredientes tienen que ser exactos, porque acuérdense que en el microondas lo que hacemos, movemos las partículas de agua, entonces son tres cucharadas de azúcar. Y hay que decirlo, también en las recetas de postres, son como, ahí sí que tenemos que seguir al pie de la letra. Sí, son como ecuaciones, es algo matemático que no puede fallar. Son dos cucharadas de chocolate Hershey, que es el mejor, y luego le vamos a poner, para acentuar el sabor, le vamos a poner cocoa. ¿Sabes por qué se me olvidó lo que iba a decir? Le mando un saludo a mi esposo que está ahorita de vacaciones y nos está viendo por internet, porque para mi casa no pasa el canal 8. Entonces, pero por la magia del internet. La magia del internet, un gran saludo a mi esposo que siga disfrutando sus... ¿Cómo se llama tu esposo? Moisés. Moisés, qué bonito nombre, Moisés, saludos. Y vamos a ponerle su polvo de hornear. Su polvito para hornear. Polvo de hornear. Todos los polvos ya están integrados. Ahora van los líquidos. Ahora los líquidos. Vamos a ponerle un huevo, que sea de tamaño un poquito grande. Aquí le ponemos y le vamos a poner que sea con medida. Va a quedar la pasta un poco seca, pero no se apuren. Va a quedar el pastel delicioso. Esponjocito. Esponjocito. Tres cucharadas de leche y te queda un pastel que ni lo vas a creer. Aquí ponemos una, dos. ¿Son soperas? Son soperas, de sopa. Si no tienes medidoras, puedes utilizar. Y aquí vamos a poner a Cari a que lo bata. Que le bata, que le bata duro para que se integren todos los ingredientes. No hay ningún polvito ahí. Para que no quede huella. Claro. Para que no quede, a ver, vamos viendo. Ya quedó. Esta es la textura que debe de tener nuestro líquido. Por acá veo polvito, poquito polvito. A ver, por eso. Con la palita para. Con la palita para que no nos quede nada. Sí, aquí había. Sí. Cari, ¿qué pasó? O tienes que echarle duro. Mira, acá también se ve, Rosina, un poquito. ¿Por acá? Sí. Ahí está. Ahí está. Sí, hay que integrar muy bien. Y lo que pasa es que en las superficies se queda un poquito pegado. Ahora sí, dale una buena batidita. Ajá, hay que tener. Y directamente en este mismo molde nos vamos a ir al microondas. Le vamos a dar dos minutos, Cari. ¿Qué te parece? Dos minutitos en microondas. Dos minutos porque lo tenemos que dejar descansar. Y después le damos el minuto para que vean cómo sale el pastel. Así es que le damos dos minutos. ¿En el temperatura máxima, Rosina? Sí, dos minutos en la normal. Dos minutos en normal. En normal, dos minutos. Ahí está, dos minutos. Dos minutos. Yo, como este pastel se tiene que reposar, yo ya traje uno preparado. Para que veas que no tiene que pedirle nada a cualquiera que puedas comprar. Y va a ser más rico porque lo estás haciendo tú. Ahorita vamos a ver cómo nos quedan microondas. Así quedaría. Así. Yo lo hice doble. Igual le puedes poner tres pisos. Esto es para que ya está frío y ya lo podemos empezar a decorar. A decorar. Para decorarlo decías que íbamos a utilizar una crema de nata. Una crema de nata que es riquísima. ¿Qué necesitan? Crema de leche, unas dos cucharadas de nata y vainilla. Y a darle con la batidora. Eso sí tiene que ser muy fría para que se gele, para que congele, para que quede bien rica. La nata, ¿dónde la consigues? En las cremerías normales. Ah, muy bien. En las cremerías de poeta. Está muy fría, claro. Está muy fría. Entonces vamos poniendo, vamos dejándolo caer. De la parte de arriba, de la parte de arriba, ni van a creer que tú lo hiciste. Y mucho menos, ya oliste a lo que huele. Pero sí me van a creer porque saben que los miércoles vienes tú y nos enseñas a hacer cosas deliciosas. Claro que sí. Entonces vas a decir, ah, lo aprendiste con Rocina. Claro que sí, claro que sí. Mire, este pan es delicioso. La cobertura es riquísima y el pan queda muy esponjadito. Mucha gente me dice que a veces puede quedar un poco seco. No, las cantidades son, las cantidades son especialmente hechas para este pan. Se veía esponjocito y ahorita lo vamos a probar. Ahorita lo ha. A veces tenemos el miedo precisamente que al ser enorme microondas, que mueve las partículas de agua, que quede muy reseco. Que eso pasa en... Normalmente cuando no da la cantidad necesaria, se hace piedra. Vamos a echarle un ojito, ya nos está avisando. Miren, miren cómo va. Y le falta un minuto. A ver, ¿dónde lo muestro? Y le falta un minuto. A ver, para que lo vean. A ver, con dos minutos. Ahora, ya nada más nos falta... Ahí está. Nos falta un minuto. Lo ponemos... ¿Lo dejamos descansar o ya? No, ya mételo con la salida, ya quedó. Un minutito más. Muy bien. Un minutito mientras decoramos nuestro pan. Aquí lo vamos decorando con los toppings que tú tengas. Tú si quieres ayudarlo. Está bonito, está súper bonito. Una cosa bien importante. Es como confeti. Es confeti con corazones. Confeti de chicle, de dulce. Puedes integrar a tus niños, puedes integrar a tus niños, puedes integrarlos para que ellos vean qué fácil es hacer este pastel, qué rico queda y ahorita lo vas a hacer, porque son ingredientes que tienes en tu casa. Acuérdate, la receta va a aparecer en el Face, la casa de Rosina y en YouTube. Y acuérdense, ya está por salir la promoción de los chiles en Nogada. Ya hay granadas, ya hay granadas y sabes que quedan deliciosos. Los vamos a hacer aquí y van a estar a la venta. Voy a poner mi teléfono y el que quiera hacer sus pedidos, con todo gusto se los hago. Oye, sí, es que ya viste acerca septiembre y la verdad es que mes patrio, mes de chiles en Nogada. Mira, igual le puedes poner de este otro topping. Ah, muy bien, sí, yo estaba muy concentrada en el otro y mira, también había de este otro que podemos agregar, integrar aquí al gusto, ¿verdad, Rosina? Claro que sí, aquí el cliente lo que pida, aquí el cliente lo que pida. Y lo único que debemos de hacer con este pastel es dejarlo un poquito reposar porque está muy caliente. Claro. Tócalo, está muy caliente. Pero podemos ver que el molde se calentó por el pan. Recordemos que si el molde no es especial para microondas, tiende a calentarse el molde y luego lo que hay adentro no está pues haciendo cocción. Haciendo cocción, pero está totalmente y lo vamos a partir para que lo pruebes. Para que vean nuestras amigas aquí en Bien y de Buenas, qué ricura, ricura de pan. Mira, estoy separándolo de las paredes. Para que vean también qué esponjocito queda. Ahí va. Muy bien. Por ahora lo vamos a probar. Ya lo vimos cómo sale del microondas. Tres minutitos y ya tenemos nuestro pastel. Y ahora está listo para que lo copa. Pues yo lo voy a probar. Si me permiten ustedes, este sería nuestro pastel ya terminado de chocolate. Riquísimo que queda el pastel. Muy rápido, en tres minutos y delicioso. Con cosas que tienes en tu casa. Pero no, déjese ver a Rosina los miércoles. Acuérdate que su cocina es mágica. Y la puedes volver a ver en su Facebook, la casa de Rosina. Así es que vamos a probar, Rosina. Muchas gracias. A ver, tú me vas a decir si está bueno o está riquísimo. Muy bien. ¿Quieres, Steph? No. 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 No.